¡Hola, hola! ¿Qué tal mis chicas lindas? Gracias por preferir y apoyar este su canal. Espero disfrutes este video y te quedes hasta el final. Y si tú eres de las chicas que dio con este contenido por primera vez y está buscando cómo inspirarse para armar sus outfits, te doy la bienvenida. Aquí vas a encontrar ideas, tendencias, cómo combinar y armar tus looks y varias, varias ideas más. Te invito a que formes parte de la familia outfits. Si te suscribes y activas las notificaciones, vas a ser una de las primeras en recibir y comentar el video. En esta ocasión, mis corazones, vamos a tener una gran selección de ideas en donde vamos a utilizar diferentes estilos de prendas con estampado escocés. Aunque vemos el estampado escocés en diferentes colores, Lo cierto es que el preferido por miles de mujeres es el tono rojo, ya que con él tendremos un outfit elegante. Podemos ver algunas de las ideas, cómo el estampado escocés en rojo se ve espectacular con blazer o abrigo en color rojo. Vemos cómo las faldas en estampado escocés en estampado escocés con tonos rojos se ven espectacular utilizando calzado tipo estileto en color negro. También podemos utilizar calzado en color rojo. Si eres de las chicas que les gustan las botas largas, es otro calzado que lucirá espectacular. Además, le dará ese toque fashion. También encontraremos ideas muy lindas con este estilo de estampado en pantalones de vestir. Espero que estas ideas sean de tu agrado y me regales tu like. Y si compartes el video en tus redes sociales y con tu familia, me apoyarás muchísimo.